Tanto chips como crisps suelen traducirse en español como patatas fritas, las que vienen en bolsa como snack. La diferencia fundamental entre ambas palabras reside en su uso regional, mientras que crisps se utiliza en Reino Unido, chips se utiliza en inglés americano. Por ejemplo, whenever he brought crisps to the school, he shared them with his friends. Siempre que traía patatas fritas al colegio, las compartía con sus amigos. O let's have sandwiches and chips for lunch. Vamos a almorzar sándwiches y patatas fritas. Cabe señalar que en Reino Unido, chips hace referencia a las patatas fritas en aceite, que en Estados Unidos son las fries.